Se está calentando, ¿eh? Se está calentando la máquina. Se calentó, se calentó, se calentó, se calentó. Ya venía calentado. Si tiro yo, tiramos tú. No, ya te he tirado. Yo he tirado cuatro multis esta tarde. Si tiro yo, tiramos tú. Yo ya he tirado. Amigo, tira una multis. Si te sale Merlín. Venga, si te sale Merlín, tiro. Dale, cacetín. Venga, fardel, tira una, que fardel es el que menos tiene. ¡Tiro, let's go! ¡Cacetín, cacetín, 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 cacetín! Que no le salga Merlín, por favor. ¡Lo quiero! Hay tres SSR. Estoy con la costumbre de decir tres dorados del puto… ¡Joku! ¡Ojo! Es cierto oscuro, ¿eh? Es cierto oscuro, tío, confiado. Confío, yo confío. ¡Me cago en yo! Aún hay esperanza, aún hay esperanza… Ahora le pones testito azul y Cacet se cae al suelo. ¡Cacetín! Ahí está. Dale, dale, dale. Cacet, confía, cacet, confía, cacet, cacet. Fake out, se viene, ¡pum! ¡Ay, mía, todo lo malo te ha salido! ¡Dale el poder de las cartas, poder de las cartas, poder de las cartas! ¡Mira, no quería compartir! ¡Ojo! Dos, cuatro, seis. ¿No quería compartir? ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! Dale el skip, que tienes fake out, dale el skip, que tienes fake out. Dale el skip, dale el skip. ¡Que no! Deja de disfrutar mi multitud, esta perlita, ¡pum! ¡Mira, mira! Dorito. ¡Ojo, Gustav! ¡Fuera cachondeo! ¡Gustav es bueno! ¡Ya lo tenía! ¡Pero tío! ¡Es el pavo softísimo! ¡Todos son quejas! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira el culito! ¡El culito vale la pena! ¡Mira, azul! ¡Mira, no tenías azul rojo! ¡Mira, maracas! ¡Te, te, te, te! ¡Mira, maracas! Tío, chiquita yu harta, tío. Hostia, hueso. ¡Vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos SR, tío! ¡Tío, me cago en la puta! ¡Oh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dame SR, por favor! ¡Se viene! ¡Se viene, se viene! Sí, sí. ¡S SR, garantizo! Que no sea Merlin, tío. Sí, sí ¿Y si full marcas es? Que no sea Merlin, tío ¿Cómo que no sea Merlin? Me sale otro delito No, no, no Pero a ver Pero lo que del multi Da el pasado Este ya no vale Claro, te hemos dicho una multi Claro, claro Y gana, pum Esto hace gratis ¿Te he visto ahí, eh? ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Dame dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Uno! ¡Menuda mierda! Dale aquí, Pao Dale aquí, dale aquí Que no, que no Ahí espera Lo que no se pone La animación del fake out Espérate, que tengo la No estoy escuchando el juego Porque soy subnormal Se rompe el cristalito Y sale el ritmo ¿Ah, sí? Sí Mira, houser No crees houser Yo no estoy escuchando el juego ¿Houser, houser, houser? Ah, vale Porque soy subnormal Un segundo Espera, a ver Pero eso te es un gran saludo Sí, vale Tienes el volumen puesto Sí ¡Oh! ¿Por qué? Chus Bueno, a ver Es bueno Tremenda mierda Tremenda puta mierda ¿Sabes? Es un buen menú El coste, la verdad Eso sí Bueno Mira, una sesión Y cuatro moneditas Yo tengo que comprar a houser Aunque ese 20% ahí Te gufa el ataque Mi vida es una mierda Voy a empezar a grabar ya Porque estoy seguro De que voy a tirar más multis Y estoy seguro De que va a ser divertido El proceso O sea, me voy a empezar a grabar ya Por favor, espero que salga más Y amor Pues es como ¿Qué hace con el Gran Cross? Lo hatea Luego porto Twitter Y luego dice Ah, no Pero la verdad Que el juego me encanta Le he tomo la joya Al creador Y viva Le voy a tirar un multi ¡Gámenlo! ¡No! Desde fin de no pasan Tira otra multi Tira otra Desde fin de no pasan No hay huevos No hay puto huevos No hay puto huevo Tira otra multi Tira una multi ¿Y qué hace? ¿Qué es eso que tienes ahí detrás? ¿Pone el Naruto? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Mira, gírate aquí Mira, a ver qué pone Mira, pone Tira otra multi Tira otra multi ¿Sabéis lo peor de todo? ¿Sabéis lo peor de todo? Que me va a salir Hozer Si me sale un SSR Va a ser Hozer 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 Ojalá me alegre Me alegraría ¿Ganamos? ¡Ganamos! ¿Pero qué está tirando En un puto borracho? Dios santo, tío ¿Pero está grabando? ¿Pero está grabando? ¿Pero está grabando? Encima es un dao Espera, espera Déjame saludar Saluda, saludar Hola mamá ¿Me ves? Estoy en YouTube Mamá Esto es a mí, mamá Esto es a mí, mamá Toda la gente del DeepLore entenderá ¡Mapá! ¡Mapá! Como salgando este método Uf Pero mucho SR Bueno, pero escúchame Seis ¿Qué te iba a decir? Seis SR Es el último Yo le daría a Skip Que no, coño Mira, de GFruyu Mira, ese de GFruyu A ver si te sale el Rumbas Mira Guilio Rex El Rumbas, tío El Rumbas El Rumbas molaría bastante Mira Y la Dianne ¿No querías una skin para Dianne? Toma Mira Ahora el Navajas Lo has hecho el Navajas ¡Tengo mucho juego, coño! El Navajas es buena carta Para el demonio ¿Navajas? Vaya Double Slayer El Navajas Uy El Alioli Navajas Ibai Eso es Ibai Navajas Joder Qué pesado Ibai Hijo de puta Este no puede ser el Navajas Mira, Houser ¿Navajas? ¿Es Houser? ¡Vamos! Se viene Se viene Houser ¡Ojo! Mira Ni tan mal Oye Nada mal Nada mal Ahora mismo Tibu Te va a dar like Es verdad Tibu, dale like a este vídeo Tira otra multi No, no, no Yo la pongo ya ¿Ya se ve 20% o qué? He salido triunfante ya Se acabó Pero Pero tira otra multi ¿Tira otra multi? ¿Qué no? ¿Qué no? Cacete Tira otra multi Tira otra multi Como en principio Me tiene Interesante No, no, yo tengo Pero Es eso Y Es Y No, yo No, yo ¡Gracias!